Hola queridos hermanos, qué alegría de poder encontrarnos nuevamente. Voy a responder las preguntas del último tema, el tema 8, llenarse del Espíritu Santo. Aquí tengo una música de fondo, ojalá y no la escuchen, pero bueno, es de los vecinos, no podemos hacer más. La primera pregunta nos dice, en un momento habló de los santos, porque son nombrados, ¿por qué son nombrados santos? ¿Y por qué la iglesia tiene imágenes de ellos, donde además permite que los adore? ¿No es eso formar el paganismo, fomentar el paganismo? Absolutamente no. Miren, se le llama santos porque su calidad de vida, o sea, en el Antiguo Testamento se le llamaba justo. Decía que Abraham era considerado justo a los ojos de Dios, y para nosotros justo y santo es exactamente lo mismo. Y absolutamente no se promueve el paganismo, al contrario, los santos son los que le han dado gloria a Dios. O sea, cuando nosotros alabamos, honramos a un santo, Dios Jesucristo es el que recibe más gloria, más alabanza, porque Él es el que origina esa santidad. O sea, si nosotros somos santos, y ese es un mandamiento, de hecho, lo dice claramente el libro de Levítico, sean santos porque yo soy santo. Es un mandamiento desde el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo, o sea, en el Nuevo también se habla de que es una orden. Esto de ser santos es una orden. Sean santos porque yo soy santo. Y también en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla perfectamente de este mandamiento. En este Libro de los Hechos dice que Pedro, que recorría todas las ciudades, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. O sea, santo hay que entender la palabra, ¿qué significa? Significa aquel que ha aceptado en su vida a Jesucristo. De tal manera que todos, todos estamos llamados a ser santos si aceptamos la voluntad de Dios. Como les decía, en el Libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2, se habla de este mandamiento desde el Antiguo Testamento. Sean santos porque yo soy santo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, también es Jesús el que vuelve a decir exactamente las mismas palabras. Sean santos como mi Padre y yo somos santos. Entonces, este es un mandamiento, es una orden. Y si es una orden, quiere decir que es muy accesible poder ser santo. Y que es un deber ser santo, ¿sí? Porque ser santo es aquel que ha aceptado en su vida a Jesucristo. El que ha colocado como Señor, como dueño absoluto de nuestra vida a Jesucristo, ese es un santo. Así que, al contrario, cuando nosotros llevamos una vida de santidad, o sea, de justicia, pues damos gloria a Dios. Porque no podríamos ser santos, no podríamos vivir siendo santos sin Jesucristo. O sea, si estamos unidos a Jesucristo, podemos ser santos. Si tenemos a Jesús como el Señor, como el dueño de nuestra vida, como el que dirige nuestras vidas, entonces somos santos. Por eso la iglesia se ha preocupado por colocar santos, ¿verdad? Ejemplos, hombres, ya sea casados, sacerdotes, jóvenes, solteros, viudas. O sea, de todos los estados de vida, la iglesia nos coloca ejemplos. Mira, se puede ser santo porque esta mujer era casada, Santa Mónica, Santa Elena, Santa Rita de Casia, mujeres casadas y llegaron a ser santos, santas. Tenemos también santos médicos como Giuseppe Moscati, santos empresarios, santos doctores. O sea, en fin, tenemos de todo tipo, de todas las edades, incluso Santarcisio, que a los ocho años de edad, si mal no recuerdo, llegó a ser santo. O sea, tenemos santos niños, jóvenes, adolescentes, como Santa María Goretti a los catorce años y muchísimos más. Y el que nosotros los honremos es darle la gloria a Dios, porque ellos son santos porque se acercaron al que es tres veces santo, ¿sí? Al santo de los santos. Se acercaron a él y por eso santificaron su vida. Así que absolutamente para nada fomentamos el paganismo. Al contrario, fomentamos el deseo de llegar a cumplir ese mandamiento de ser santos, de ser justos, de aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Y damos gloria a Dios. O sea, si tú llevas una vida de santidad, tú das gloria a Dios con tu vida. Otros también quedarán a acercarse al ver tu ejemplo. Y por eso la iglesia promueve el ejemplo de los santos. Pero en la descripción del video voy a dejar el tema donde lo explico ampliamente. Con muchos, muchos, muchos textos bíblicos donde se, para que se entienda con mayor amplitud el sentido de la santidad que Dios nos invita a vivir. Después dice aquí, pregunta dos, pone solamente teología y tres signos de interrogación. Teo quiere decir Dios en griego. Gia, estudio. Estudio de Dios. Eso es teología. Una teología es cuando nosotros estudiamos más profundamente, podríamos decir, a Dios. O sea, y como aclaré en el tema, hay métodos para estudiar la Biblia. ¿Sí? Está el exégesis, está la teología y hay muchos otros. ¿Sí? Bueno, no tantos, tantos así, pero los más reconocidos es la exégesis y la teología. ¿Sí? Para estudiar la palabra de Dios, para profundizar en la palabra de Dios. Y lo que yo comenté, bueno, fue que hice una teología. Una teología es cuando tú tomas una palabra o una frase, pero esa frase o palabra la buscas en todos los libros de la Biblia. Y ahí encuentras, ahí haces tú una teología. Obviamente que es muy tardado, es un estudio muy laborioso, porque la verdadera teología se debería buscar en las lenguas originales, que es el hebreo, arameo y el griego. ¿Sí? Nos saltamos varios pasos y buscamos solamente la palabra. Ahora, esta palabra, por ejemplo, lo que yo hice fue buscar fruto en toda la Sagrada Escritura. No lo tradujen al hebreo ni al arameo, porque ese ya es como para hacer un libro. Bueno, después la pregunta tres. ¿Cuál es la línea divisoria entre ser una persona mansa y una persona mensa? La persona mansa es porque lo hace por amor a Dios. Y muchas veces va a pasar como mensa. Ante los ojos de los superficiales, ante los ojos de las personas que no tienen a Dios, puede ser que pasemos como mensos. Ay, esos. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegamos a Talcahuano, a abrir la misión aquí, este, mucha gente, porque salíamos con un parlante por las calles anunciando el curso bíblico. Y mucha gente decía, ay, esas hermanas están perdiendo, dando la hora, decían. Están perdiendo el tiempo, o sea. Y mucha gente, inclusive, que nos cerraba las puertas en la nariz, porque justamente cuando nosotros andábamos promoviendo el curso bíblico, era justamente en el tiempo cuando se dieron los escándalos de los sacerdotes pedrastras y esas cosas, ¿no? Entonces, en la noticia, en la tele estaban viendo esas noticias de los pedrastras, de los sacerdotes y de los encubrimientos y cuánta cosa. Y nosotros llegábamos a tocar las puertas para invitarles al curso bíblico. Entonces, por eso, nos cerraban la puerta de la iglesia católica, no quiero saber nada. Y muchos decían, ay, esas hermanas están mensas, ¿no? ¿Cómo van a andar ahí en las calles aceptando cualquier humillación? Y sin embargo, por eso les digo, miren, a la gente de, a los ojos de las personas que no tienen a Dios, podemos pasar por mensos. Pero para aquellos que sabemos que lo hacemos por amor a Dios y con una finalidad, ahí está la mansedumbre, la humildad. Entonces, esa es la línea divisoria, ¿no? El que tú, cuando aceptes los maltratos, incluso las humillaciones, pero si tú lo haces por Dios, entonces se convierte en un fruto que ha hecho en ti el Espíritu Santo. Cuando lo sufres por sufrir y sin ningún sentido, ahí es cuando estás menso, o sea, entonces estás sufriendo inútilmente, o sea, menso quiere decir como atrasado mental o atarantado, ¿no? Y por eso, o sea, es como no estás en tus cinco sentidos, porque ¿cómo vas a sufrir sin ningún provecho? En cambio, la mansedumbre nos hace tener un provecho espiritual muy, pero muy grande. Después nos dice, ¿sólo la oración personal puede hacer que el Espíritu Santo llene mi vida de aquel o aquellos frutos que son los que necesito cultivar en mi vida? No, no solamente la oración personal, o sea, existe también la oración comunitaria, que es una fuente muy, pero muy rica para llenarnos del Espíritu Santo. Está la oración meditativa, ¿sí? O sea, es que miren, la oración es un todo. Ya lo vamos a ver en el curso bíblico, que así se llama, Orar Evangelizando, donde también se ofrece este curso bíblico, métodos de oración. Pero en realidad, la oración, queridos hermanos, es un todo, ¿sí? O sea, podríamos decir la oración cuando tú cantas, estás cantando unido a otra gente o tú solo, pero tú estás orando, tú estás suplicando la llegada del Espíritu, tu oración mental, personal, contemplativa. Está la oración de meditar, donde tú tomas la Biblia, la lees. Entonces, cuando tú estás en el curso bíblico, también eso es oración, y donde también quedas lleno de Espíritu Santo. Está la oración de rezo, que le llamamos comúnmente, donde tú repites, repites ya sea frases, jaculatorias, el rosario, la coronilla, en fin, todo tipo de rezos, también son otra fuente rica para llenarnos de Espíritu Santo. O sea, que hay muchos medios, incluso, fíjense, nuestros actos también se convierten en oración. Cuando tú ayudas a una persona, cuando tú te preocupas por un adulto mayor que no puede salir a comprar sus alimentos, y tú vas a ayudar, ese acto también es oración, y también se transforma en una fuente para la cual tú te puedes llenar de Espíritu Santo. Sí, o sea, toda nuestra vida, cuando es entregada, ofrecida a Dios, cualquier acto de caridad que hagas, también se transforma en oración a los ojos de Dios, y esto te llena del Espíritu Santo. El apostolado, o sea, cuando nosotros realizamos un apostolado, yo incluso lo siento, o sea, cuando yo doy un curso bíblico, es mi apostolado, sí, pero para mí es otra fuente muy rica de llenarme del Espíritu Santo, porque es un servicio. En fin, este, hermana, usted señaló que en contraposición a los frutos del Espíritu Santo están aquellos que produce la carne. ¿Podemos entender que dentro de estos están los pecados capitales? Sí, sí, o sea, los frutos de, perdón, los, lo que procede de la carne, sí, es los pecados capitales, como lo menciona en Galatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, sí, ahí se mencionan, de hecho, aparecen los pecados capitales, como ya lo habíamos mencionado en otro, en otro tema. Hermana, disculpe, disculpe usted, pero no entendí bien la diferencia entre el fruto de la benignidad y el de la bondad. ¿Me lo puede aclarar, por favor? Claro que sí. Miren, este, la benignidad no solamente uno, no se irrita con el prójimo, sí, o sea, la benignidad, algunos la traducen como amabilidad. Podríamos entender que la benignidad es hacer el bien. Eso significa hacer el bien. y esto, por eso decíamos que la benignidad no solamente no te irritas con los defectos del otro, no, eres amable y haces el bien. Eso, por un lado, es la benignidad y la bondad, sí, es el efecto de la unidad con Dios. Nos sentimos más inclinados a hacer el bien, ¿sí? O sea, sabemos, me sé bueno, o sea, yo considero que soy buena persona y como buena persona me siento inclinado a hacer el bien. Podríamos decir que la bondad es donde tú te sientes inclinado a hacer el bien y la benignidad es cuando ya estás practicando ese bien, cuando ya estás poniendo en práctica la amabilidad. Miren, casi es muy parecido, de hecho, por eso decimos el fruto, porque se da en racimo, ya que son muy parecidos todos, ¿sí? Alguna cosa tendrán en particular, pero en realidad es muy parecido todos los frutos del Espíritu y por eso hemos dicho que cuando se te da uno, como que se viene todo el racimo de frutos del Espíritu Santo. Este, por eso es que a veces hasta como que ay, no lo entendí, a ver, ¿qué diferencia hay entre el fruto de benignidad y el de bondad? Pues es muy parecido, pero sí tiene como una característica particular y en este caso podríamos decir que es la benignidad, hacer el bien, en pocas palabras, y la bondad es sentir ese deseo de hacerlo. O sea, ¿quién de nosotros nos siente horrible por ejemplo cuando ve a una persona que come comida del contenedor de basura? Yo, por ejemplo, no lo puedo soportar, aquí tenemos un niño que yo creo no tendrá ni 14 años, no tendrá, ni 14 años de verdad, pero se droga, entonces vive en la calle, está en la calle, come de la basura, y te duele el corazón, o sea, yo me le he acercado muchas veces a decirle, mira, ve a la casa, nosotros vivimos en tal dirección, ve, nosotros te vamos a dar, pero nunca ha venido, es arisco, en muchas ocasiones cuando íbamos a la radio, que nos íbamos a las 8 de la mañana a Conce, lo encontramos tirado en la calle, muerto de frío, en la vereda, todas esas cosas te ponen triste, te ponen mal y quieres ayudar, no, no encuentras el modo de ayudar, entonces, eso, eso es la benignidad, te sientes más inclinado a, a cómo decir, a la bondad, y la benignidad es donde eres amable, donde haces el bien, van pegados, bien, este, después dice, le quiero preguntar, si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no olvidamos el daño que hicimos? ¿nos falta conversión? Miren, en primer punto, ¿por qué no olvidamos? Porque no tenemos Alzheimer, si olvidáramos, pues ya sería con Alzheimer, lo que Dios, verdad, nos va a regalar, porque el perdón también viene compuesto esta palabra de dos, perdón, ven que ahí aparece la palabra don, que significa regalo, ¿sí? El perdón se te da como un regalo, tú perdonas a esa persona no porque se lo merezca, sino porque le haces un regalo, no se merece tu perdón, pero tú le haces un regalo, y le haces un regalo porque si ya te dañó, no quieres traerlo nuevamente a tu corazón, en tu mente que te siga dañando, y por eso mejor decides perdonar, o sea, en primer punto, esto se da como una decisión, ¿sí? El perdón, hermanos, se da en primer paso como una decisión, tú decides perdonar cuando decidas quitar a esa persona de tu vida, ya no quieres que te siga haciendo daño, ya no quieres seguirla como seguir sufriendo por lo que te hizo, entonces tú decides eso, obviamente que después esto también es un regalo de Dios, el que Él sane tu corazón, el que te dé la capacidad de ya no sentir rabia cuando te acuerdas del daño que te hicieron, ¿sí? Y por eso es cuando nosotros le pedimos a Dios, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar, porque a veces nos han hecho tanto daño que esto queda como una huella profunda y que incluso quedará una cicatriz porque fue una herida y sin embargo es Jesús el que te va a dar la capacidad de sanar esa herida aunque quede cicatriz, ¿sí? Cuando, cuando tú te haces una herida profunda no se te borra más la cicatriz, a menos que uses cicaticure, bueno, no es comercial, cicaticure no me paga por promocionarlo, así que aquí, queridos hermanos, entender pues que si tú quieres perdonar, suplica al que lo puede todo que te ayude a sanar esa herida para que así ya cuando te recuerdes de esa persona que te hizo daño ya no lo recuerdes con dolor, ya no haga más, ya no te haga sufrir, ese es un regalo que solamente Dios puede darnos, ¿sí? Y conversión, puede ser que si nos falte conversión, porque conversión es hacer que nuestra mentalidad se configure a la mentalidad de Jesús, ¿sí? Que siempre perdonó, que siempre perdonó, pero como les digo, hay que hay que pedírselo, simplemente hay que pedírselo y recuerden, el Espíritu Santo va a venir a sanar todas las áreas de nuestra vida. Siguiente pregunta, ¿cuál es el significado de la mansedumbre? Miren, aquí lo voy a leer literal, se opone a la ira, ¿sí? La mansedumbre se opone a la ira y al rencor, se nos quita lo áspero y nos volvemos más suaves. ¿Qué significa tener mansedumbre? Estar dispuestos a la humildad, ¿sí? Disponer nuestro corazón a la humildad, sacar la soberbia, ¿sí? Bueno, eso quiere decir mansedumbre. Después, ¿puede haber algún don que la persona se trabaje y no se le haya dado? Sí, sí, hay muchos dones que nosotros podemos trabajar. Miren, yo conozco a una persona, éramos novicias cuando estábamos juntas, o sea, fuimos novicias juntas, ella luchó, luchó, de verdad luchó, o sea, ese esforzo por aprender a tocar la guitarra y a cantar. Nunca lo consiguió hasta la fecha, nunca lo consiguió, no puede tocar bien la guitarra y canta mal. Entonces, por más que se esforzó, por más que sí, le pedía, como que se esforzaba por adquirir estos dones y no los consiguió. Y así como ese, bueno, pero hay gente, ¿verdad?, que por mucho esfuerzo que haga, consigue algo, pero eso no podríamos decirlo don, porque acuérdense que un don es un regalo, ¿sí? Es un regalo de Dios, uno se puede esforzar y Dios va ayudando, nos va dando la capacidad para poder alcanzar ese conocimiento y del cual podremos poner al servicio de los demás. Eso también es un mérito, ¿sí? Un mérito que la persona gana, o sea, yo por el deseo de servir, este, aprendo esto, aprendo aquello, o sea, porque mi deseo de servir me empuja a aprender para que así pueda dar un mejor servicio. ¿Puede haber algún don? Bueno, ya, el nueve, los dones nos los da Dios gratuitamente, pero creo que se pueden perder si no los trabajamos. Obviamente que sí, si no los trabajamos, se pierden. Miren qué le pasó a Sansón, que él tenía el don maravilloso de la fuerza para que así pudiera ayudar a su pueblo, pero por no colocar ese don al servicio de los demás, ya que él se preocupó por su egoísmo, por sus placeres, por darle vuelo a la hilacha y se olvidó de servir, se le quitó el don. Obviamente que sí se pierden y cuando tú pones al servicio de los demás tus dones, enriqueces tu vida y también acrecientas el don. Queridos hermanos, muchas, muchas bendiciones. Espero que no se pierdan ningún tema. Están todos en el canal de YouTube. Si no lo encuentran, me avisan y yo se los envío. Muchas bendiciones.